La otra, la otra Pobrecitos y pequeñuelos, te los dejo Porque no quiero que tengan otra madre Porque para ellos, tú eres la mejor La otra, como tú la llamas Enbusó mi vida, te amargaste tú Enseño a mis ojos a mirar el cielo Enseño a mis labios a reír de nuevo Enseño a mis ojos a mirar el cielo Enseño a mis labios a reír de nuevo La otra, como tú la llamas Me enseñó la dicha, me dio su cariño Piso que me olviden, las penas muy tristes Ya no me reproches por lo que ha pasado Tú tienes la culpa, qué cosa reclama Ya no me reproches por lo que ha pasado Tienes la culpa, qué cosa reclama Este sentimiento es una realidad Lo dice tu amigo Robert Pacheco A ver dónde están las chicas Quítese la chumpas Quítese la chumpa, las chicas La chumpas arriba 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 Gracias por ver el video